Fíjate que está a punto, este es de 20, luego tienes de 30 y cuidado, es spray ese, sí, luego si quieres tienes de 30. Venga Jaime, campeón, vamos a Donosti. Venga, igual. Sal un poquito si quieres, una nada, una nada, una nada. Vamos a empezar bien. Gracias que me moche aquí, campeón. Gracias que ya tengamos una avería, nada más arrancar. Bueno, ya está preparado. Perfecto, perfecto. Venga, ya está, ¿no? Venga James. Se ve desde aquí Donosti, joder, venga. Venga Jaime, suerte campeón. Ahí voy, venga. Es que está de lado de la boca. Venga, vamos. Vamos a buscarles a estos. Venga Jaime, venga. Venga ahí. Estos van en el barandro, ¿no? Sí. Bill, va en el barandro. Ahí estamos. ¿Cómo queréis ir, Japi? Así, vamos. Verás. ¿Esos dos vienen también con nosotros? ¿Pasáis? ¿O uno? No, no, no. ¿Esos van a Parresaca o qué? No, no, no. Este Bill, va. Hasta la tarde ayer, ¿eh? El cámara viene con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Venga aquí a buscarles. Ah, sí. ¿Y dónde lo buscamos?